Marcelo Ufff No, no, se rompió todo Terrible, la imagen es Brutal, brutal Tengo un montón de mensajes Marcelo me escribió también, me escribió por Instagram Sé que fue sin intención Fue una jugada desafortunada, así que nada También quiero agradecerle a toda la gente que me ha inscrito Se han preocupado un montón, tengo un montón de mensajes Marcelo dijo que querían mandar cositas al Real Madrid ¿Nos enteramos por ahí? Vamos a ver, vamos a ver, no, me mandó un mensaje ahí pidiendo disculpas Se sentía mal, me enteré que me estaba buscando En el vestuario y nada Son gestos que demuestran como es como persona y yo lo admiro como jugador Y también como persona ahora y se lo hice saber También y nada, nada que reprocharle a él Que se quede tranquilo y se lo dije También y nada, se lo digo ahora también públicamente